¡Actívate! El Consejo Municipal del Deporte de Zapopan te invita este domingo 9 de diciembre a la tercera carrera de 5 y 10 kilómetros. Celebremos juntos el 471 aniversario de la Fundación de Zapopan. ¡Inscríbete ya! En www.comudesapopan.gob.mx. El Gobierno Municipal de Zapopan, la Regiduría del Deporte y Comú de Zapopan invitan.